La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 25 dijo que Jesucristo estuvo de impuesto a entregar su vida por él si alguien quiere hacer algo ahí a mí tú le estarías de impuesto a dar a entregar al fin llegó hoy quién será mi eterno amor adiós soledad mi ansiada y fiel compañía regalo del Jehová éramos dos ahora seré junto contigo un solo ser en adelante seré marido y mujer nuestra un placer al Señor nuestro nuestro mar será tú asistirá dicha y paz más de bendición nos formará nuestro creador por la eternidad la eternidad adiós mi alabanza y siempre tú serás mi amor mi amor no 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 Vuelve con la vida, un odito un día descubrí, un mundo para ti, para nosotros, déjame llevar a punto en la vida. Vuelve con la vida, un mundo para ti, para nosotros, déjame llevar a punto en la vida. Vuelve con la vida, un odito un día descubrí, un mundo para ti, para nosotros, déjame llevar a punto en la vida. Vuelve con la vida, un mundo para ti, para nosotros, déjame llevar a punto en la vida. Vuelve con la vida, un mundo para ti, para nosotros, déjame llevar a punto en la vida. Vuelve con la vida, un mundo para ti, para nosotros, déjame llevar a punto en la vida. Vuelve con la vida, un mundo para ti, para nosotros, déjame llevar a punto en la vida. Vuelve con la vida, un mundo para ti, para nosotros, déjame llevar a punto en la vida. Vuelve con la vida, un mundo para ti, para nosotros, déjame llevar a punto en la vida. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.